¿Qué es el voto blanco o nulo? ¿Y superan los dos tercios del total? Claro, y estamos frente a una encrucijada porque tenemos dos candidatos a mi juicio poco atractivos y ambos autoritarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que primero hay que forzarlos a que públicamente apoyen los principios básicos que gobiernan una democracia progresista. Y eso pasa por los seis principios que yo he articulado en la prensa el día de hoy, en la televisión. Respeto a la Constitución. Nadie dice que no hay que cambiar la Constitución. Hay cosas que se pueden cambiar. Yo he propuesto un cambio que fue aprobado, además. Segundo, tenemos que tener respeto a las libertades de expresión, a los derechos humanos. Derechos humanos para todos. Para todos. No solo los civiles, los policías, los militares, todos. Y tenemos que apoyar una economía de mercado que nos ha dado buen resultado. Pero, obviamente, tenemos que cuidar la dimensión social. Entonces, yo lo que quiero es negociar de tal manera que estos dos candidatos y los otros tres, o sea, yo mismo, Toledo y Castañeda, firmen estos principios. Vamos a ver si se logra. Después, ya podemos ver en qué forma votaremos en las elecciones. Pero no nos apresuremos a hablar del voto en blanco antes de que, por lo menos, tengamos el contexto bien establecido.